Bueno, si es que llegaras a hacerlo, evita hacer mucho escándalo, mucha bulla. Me puede gastar llamar a la televisión, no simplemente llamar a la policía, los centros de Japón hay hasta dibujitos. Ahí lo ponen a cargar menos, creo yo. Pues para no ocupar espacio, no ponerle tu plan, bota del pie cochino a la otra persona que está al lado. Si vas a Japón y especialmente si vas a trabajar a Japón, trata de estar siempre afeitado. Algo tienen los japoneses con las armas que no les gusta y peor si es que están trabajando. Cuando regulares a Japón las personas que no se compran se no sean, así que no vayas a Japón teniendo un vento que vas a intentar hablar una vista como el de la tiendita o con la persona que te sientes al costado del bus o del metro. Y esto es algo que tienes que hacer, más que nada. Cuando te vudes a Japón vas a tener que regalarle un consejo pequeñito. Vale, Blackie, mira lo que dice, que si te quieres comprar 2. No. Mortal Kombat, tengo el 11, bro. Y llevo mucho sin jugarlo, pero es bueno y se me... No, que te pego una paliza todo el rato. No, me da igual. No. Yo quiero jugar contigo. El Mortal Kombat no. No, no quiero jugar el Mortal Kombat. Que no, Dios, el Mortal Kombat no, que es súper aburrido, tío. Oiga, esto que está todo guapo, que es un juegazo. Tiene modo libre. Termina el juego, Blackie. Haz lo que todos queremos. Termina. Vale, pues dame y yo te lo termino. Yo me encargo. Blackie, juega bien. Yo juego bien. Yo me encargo de pasarte el juego. Madre... Ay, que tengo hambre. Los hermanos se han unido porque esa es la primera... Lala y primera. Tengo una unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque siempre ellos pelean. Los hermanos. Y hasta ahí me ha llegado el mensaje. Mira, aquí te quedaste. Sí, aquí me quedé también. ¿Sabes jugar? Hombre. Pues yo no. A ver. Me cubría la X. Que hago la puta. ¿Cómo? Vale. Pero cubre este guacho. Vamos, Blackie, que tú puedes. Ya lo sé. Madre mía, Blackie, que has liado. No, no me he podido aclarar. Ah. No voy a... Como... Blackie, ¿son negro o por qué te llamas Blackie? No, yo no soy negro. Él me llama así porque mi cuenta me llama igual. ¡Pumbo! Me voy a morir. Y esto no es bueno. Me estoy tardando más que la otra vez. ¡Cuchón! Hermano, le he pegado en la cabeza. Venga, muerto. Vale. Te juego a una guapada, tío. Me encanta. Tienes más, se me que quites, ¿no? A mí me parece bien que lo es cremé. A mí me pasa el juego, yo no me creo. Mira, una revista de puta. Lo que veía el de... El pavo este de mi no era... Acabó muerte, por puto. Pues mirar cosas. ¡Ay, ay, que se muere! ¡Ay! ¡Ay! Uy, me muero, me muero, me muero. ¡Uy! ¿Sabes que tiene que usar controles? ¿Que no puede usar controles? Sí. Dile a tu hermano que jueguen... No, yo con que me dejes jugar a mí... Yo llevo ya más tiempo sin jugar a Play. Ahí yo no jugué. Y como la Play se me ha roto... ¡Que aploten a la droga! ¡Uy! ¡Usta puta! ¡Huepo! ¡Ay, coño, que este es mi compañero! ¡Venga, ya! ¡Ay, cómo se saltaba esto! ¡Oh! Ya, está muy duro. Ahora lo que no sé cómo se cambia... Vale, esto cuerpo a cuerpo. Vale, se cambia el L1. Ok, ok. Creo que me he dejado balas. ¡Ah, vale! Hay que recorrer... Hay que recorrer... ¡Ya, ya! Es por el otro lado. Pero digo que... Por aquí... Creo que me hubiera dejado balas. Esto... No. Recorrer cuerpo... ¿Qué significa ello? ¿Eso dice? Pues... ¡Illo es para... Para referirse a una persona. A ver... Ah, vale. Coño. Ahí. Cuidado, ese habrá va a decir ello todo el rato. ¡Ja, ja! No, no. A ver... ¡Coño! Ya, me vete, ¿no? No... Ah... Ya, no, acá. Digo... Che. Digo, che. Yo como se subía... Ahora... Ahora no me acuerdo como coño se subía. Ve. No me voy a sacar por esta puta puerta. ¡Míralo! Se sube el puto triángulo. Por el otro lado. Creo que se me ha ido. No, es que es por aquí, tío. Creo. Si no... Mira, mira. Por aquí es. Si no, ¿por qué me van a poner...? Ahora no sube. ¡Madre mía! Ahí tienes que decir al respecto. Pues... Que creo que está bugeado. ¿La vía? ¿La hay ola? No. Por el otro lado había escalado. ¿Sí? Pues no me he dado cuenta. A ver. Claro, la aquí, claro. ¡Ay! ¡Ay! El tobillo. No me da ni cuenta. Muchas gracias. Hay que coger a Billy. Hay que coger mi puta. ¿A Philly? A... A Billy. Cambiar revólver de bolsillo. Yo me pillo un revólver que esto tiene que matar. Cambiar pistola semiautomática. ¡Hue-pum! Han matado. ¿Qué? ¿Cómo van a enclarar ya? Yo estoy morado. Yo me he muerto. Matíme, ¿qué? ¿Cómo haces? Ahora me pondrán desde el principio. Es que es lo más seguro. Ay, coño, que tengo que darle like. ¿Y si se turnan para jugar el God of War 3? Ya lo tengo platinado, díselo. El 3 ya lo tiene platinado, Carlos. Ay, ¿esta pistola que es la semiautomática? Sí. ¡Ay! Hay un logro. ¿Cuál? Del God of War 3. ¿Qué? 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 ¡Oh! Gato. Lo he hecho. Depárame. Creo que se llama... Ah, ya sé la cara, ¿verdad? Que tienes que... Tinky-tinky con una... Con una, ¿no? ¿Quiere el palo, no? ¡Ja, ja! Es que ese ya lo tiene, mi primo. No, 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 no. Otra vez, otra vez. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ja, ja! Ya lo sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo... ¿Tú qué? Es que ahora no... Ay, que no tengo ni granada ni nada. Yo me voy a quedar sin bala dentro de nada, tío. Pues como lo va a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. ¡Otra vez! ¡Coño! Más, dime qué vamos a hacer. A ti te quiero comer. ¿Cuánto pasa, mujer? Me quedo mirándote. Pues yo, en el God of War de la PSP, también se puede hacer eso de mujer y ego, la verdad. Hay que explote. ¿Está muerto ya? Porque en el fuego ahora se quema. Esto sale ardiendo todo. ¿Muerto? Ya está, qué fácil. Ya, ya cayó bala. El barril se los mató a todos, creo. ¿Tú eres flipar? Ah, casi todos. ¿Ahora? ¿Ahora hay una tienda? Sí. ¿Pichar? ¿A tomar por culo de aquí? ¿Sí? Pero si tú la envías por correo tu play. Ah, sí. Tienda electrónica, ¿verdad? Sí. De Valencia. La clínica Apple. ¿Ya ves por ti, Dios? Sí, si esas son de Valencia. Vale, pues si le das por uno. Ya, ya. Si eso lo vi. Si yo lo vi, esa que... Microelectrónica, ¿verdad? Microelectrónica, ¿tí está? Vaya locura. Me están sonando las tripas. ¡Joder! Leño. A ver, aquí había un arma... A mí me gustaría una de Scorpio. ¿Te puedo ver de bolsillo? ¿De qué...? ¿De qué...? Pues... Yo soy del Barça. ¡Muera, niño! ¡Muera, niño! ¡Va acá, niño! ¡Va acá! ¡Hijo, puta! ¡Me van a matar a mí con...! ¡Ah! ¡Ah, la pierna! ¡Ah, el pulillo! ¡Oh! ¡Ay! ¡El pulillo! ¡Oh! ¡Me he pegado con lo de la cama! ¿Con esto me he pegado, Soqui? ¿Con esto de aquí, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡El pulillo! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Una casa nazi. Una casa nazi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustia, qué guapazo, hermano! ¡Venga, que explote la bamba! ¡Esto ya se muere! ¡Para aquí! ¡Me queda! ¡Eche! ¡Mira! ¡Ay, qué bueno! ¡Venga, muerto! ¡Venga, muerto! ¡All right! ¡Dem, sal! ¡Don't let me down! ¡Uy! ¡Malo perca, pa! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Nen... ¡Ten, tío! ¿De dónde me han tirado la molotov? ¿Has visto eso que me han tirado la molotov por detrás y no había nadie? Qué rubo, ¿no? Yo lo llego a lo que me congelo, es real, no sé si es real, no sé si es real, no sé si es real Mira, ya me voy a poner molotov, ya me voy a poner así ¿Ya está? ¿Otra vez ahí? Sí, otra vez ¿Ya es que explote ya ahora? No, me ha matado una puta con este molotov que me ha venido por la espalda Hay que explotarlo todo Mira, hay que hacer pum Mira, aquí lo explotas Dumbung, tumbung, tumbung Opa Ahora este es mi Mira como se corre Voy a matarle de cuerpo a cuerpo Ay, ay, coño, corre, corre, corre Me muero, me muero No haces de mi No haces de mi Sí Porque lejos de puta Tienes un costal malotón Y yo no tengo Y es que Yo Que yo sepa las costal malotón Tú las tiras Y no Y no Y no No sale el fuego para arriba en el instante Tiene que esperarse un poco No que salga ya el fuego para arriba Mira Mira El cachorro hecho Ese se muere Mira Voy a enseñarte lo que hago Pumba Venga Aploto eso Tomare También tomare Tiro cabeza Mamá Mamá Madre mía Qué trickshot hermano Vale Ahora Venga Sal Ven Venga Vente Hijo Puta Ahora no quiere salir la La niña Ahora no me toca ir Venga Toma por culo niña chica Ah Uh Me cambio la copeta Me cambio la copeta A ver A ver A ver si hay Hay bala por aquí Pues Más fácil Me pongo mi voce de este rojo Me apetece escuchar música Escuchar Música 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 Mátalo Enseñale lo que está en la calle Bradi Yo voy a enseñarle lo que se llama en las calles de Córdoba Ahora empieza a sonar una puta ¡Jajajaja! ¡Uy, tío! ¡Un fil de casa! ¡Eso sí que es tener calle, Bray! ¡Pum! ¡El boca! ¡Oh, my God! ¡La ceta! ¡Uy! ¡La he fallado! ¡Venga, se cae mucho la cabeza, niño! ¡Qué cara es muy gay, tío! ¡Eres gay, hija! 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 ¡Un Sterpamá, teniendo, teniendo el Mafia! ¡¡¡Hombre, un logrito!!! ¡Así me hice famosos! ¡Ja, ja! ¡A ver, cambia el revólver de bolsito, venga, me lo llevo! ¡60 balas más! ¿Qué te parece el juego? ¡Bien! ¡Me gusta! ¡No me gusta mucho! ¿Le atacas la, no, de jugarla? ¡No! Revolver de servicio, 12 balas Prefiero llevarme revólveres de bolsillo Quiero que quites la mano, mira No se puede mirar ¿Te lo escondiste en la teta? Mira, es que no tengo ni granada ni coste molotov Estás pobre Lo único que tengo, bate, para pegarle a la puta Bueno, eso es demasiado, pero... Oye, ¿y qué pasó? Carlos sigue aquí y ya se murió Sí, Carlos, creo que... Sigue aquí en el directo, pero se murió Me cago, la madre que he perdido el juego ¿Te has pegado un cuchillazo? Sí, me has pegado Te he dicho pupa Y de la poca vida que tenía... Morí está Morí Y ahora tengo que reiniciar otra vez Desde el primer punto control Pregunta que vamos a comer Roba la cota molotov Roba la cota molotov, ¿verdad? ¡Sí! ¡Van, van por culo, niño rato! Raúl no. ¿Tengo muerto? Con mi cuchillo. Vamos, ya que yo me he hecho la misión, explota el coche. Niño ya, vamos, coche mierda, este coche es de los años 80, no de los 80, no de los 30. Niño no gira, eso ya se gira, anda, tómate ya una, tómate ya una, una pastilla ya. Yo, ven su normal a Carlos. Carlos ya murió. Pa' ver si pillo algún atajo o algo. Ay no, coño, que esto es pa' salir de vehículo. No, 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 no. Ya lo tengo jodido. No, 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 no. No, 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 na, no, no. Ya me lo he acatado. Ya a ver como no pese porque como lo he callado y me ha caído que es tu mía, cuánto mi pana. ¡Vamos! ¡No podemos perderlos! Estoy recargando En un barro pobre simple coche de esta gama Vale ¡Vale! ¡Tenida, pero ella peligrosa! ¡Cuidado, todo! ¡Tranquilo, todo controlado! ¡Uuuu! Dime, mami, que tú quieres que yo gante Siempre voy a la calle porque todos iban antes ¿Aquí necesitas mirar si te dan otro parante? ¿Quieres que te cuente como que yo que sigo? ¿Habías visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda Esos payasos van a lamentar haberle echado el ojo a Sara ¡No! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo mejor! ¡Ay! Que se tiran las costas molotov al L1 Al R1 ¿Creen que se van a salir con la suya? ¡Eso es que no te han visto conducir! ¡Claro que sí, pacho! ¡Máquina! ¿Te has dormido al volante? ¡Shh! ¡Hoy! 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 ¡Oh! 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 Se han matado solitos VAMOS ¡Liquídalo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no joder! ¡Por favor! ¡No! No quiero morir. No. No quiero morir. Joder. No puedes sentir pena por esos salvajes. Esos tipejos te matarían a la mínima. Tienes que apretar el gatillo sin pensar. Estoy seco. Pero este ya es historia. Madre, la hora de dar el patinete al gato. Gato. Oh, pero si está. Te lo ha dado al gato la madre. No, ¿dónde está la otra rueda? Es una puta. Hombre, Elena. Pero tú estás allí, ¿no? Allí a los pies. Encrear las cajas de zapatos. ¡Oh, no! Nogarrones sobre China, ¿no? No voy a dar la tigreta. Cuando digas tengo que llevar a tu abuela mía. Es que yo no tengo nada que hacer. Y limpiar con los animales. Otra misión más. Ah, vale. Escucha, estoy jugando al podcast. Una escalera. Esta vida me va a dejar sin planca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, porque... No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el forense. Se llamaba... Gilotti. ¿Lo reconocéis? Sí. Es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabo con un tiro en la nuca? Sí. Nos lo cargamos. Le hicimos un gran... ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo nada. No creo. Ya, vamos. Ven a ver a Vin. Nos vemos aquí. Esa chica es un pequeño susto de parque ¿Puedo saltar? No Ay, que conduzco yo bala Seguita, va a escuchar tu madre Es sobre esa chica ¿Michelle? Sí No tienes por qué liquidarla Solo haz que desaparezca ¿La conoces? Sí He estado con ella varias veces Es una buena muchacha, Tom Quizá no muy lista Pero no se merece que la frían Solo porque le gusta escucharme cuando hablo ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda que le pasará si no lo hace Sí, se irá Toma 100 dólares Dáselos Asegúrate de que se marcha lejos Vale, Sam Veré qué puedo hacer Es lo único Vete ya Muy bien, guapo Ah, ok, ya me han marcado el juego, ¿verdad? Era la que estaba en la carrera, ¿verdad? Tom, esta será la última vez Una vez que hablemos de ella La última Ya te he pedido lo que quería Y me has escuchado Dejémoslo así Yo voy a hacer un pedazo de rap Que flipa Mantén la calma cuando llegues al hotel Voy a ver Voy a ver rap Yo voy a meterme en la isla de por cola No, por eso Pisa Absoluta Esta es tu parada Le daré el pésame a la familia de tu parte Buena suerte Igualmente Si todavía me ha buscado antes La nueva mía no es interesante Yo sé que en el amor soy un fanzante Ya estoy en búsqueda Ahora una vez en búsqueda Cuando me pille la poli Voy a entrar en búsqueda Y voy a perder la visita Agentes del centro Hay un conductor ciplado en la cercanía Compórtate aquí dentro, ¿vale? Hola, guapo ¿Quieres pasarlo bien, cielo? Sabes que sí Ha pasado mucho tiempo Como si no lo supiera ¿Qué cojones? ¿Conoces a Michelle? Está en la 208, largo Perdón por la introvisión Es que creo que tengo que seguir a esto Sí, lo tengo que seguir Ah, pues no Ah, pues sí Ah, pues sí Chú 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 Ah, mira 107 ¿Así es como tratas a las mujeres? ¿Tratarías así a tu madre? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! Perdón, no era mi intención Perdón ¡Coño, peinado! ¡No! ¡Machácalo, Charly! Espérate ¿Quieres irme por ese huecos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos a ir arriba! ¡Ahora va a ir arriba! ¡Ahora va! ¡Ahora va! que tengo que ponerlo con la bolivia y hay que poner la línea de café y hay que poner la línea de café ahhh 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 Hay cosas muy turbias ¿Cómo ha ido? Mira, eso digo, eso digo Hay cosas muy turbias ¿Cómo? Hay cosas muy turbias Te perdí, hermano Ahora va a ver Espera, pero que se escuchan de verdad A ver Y yo, baja volumen a eso, niño Ay, qué bueno Un día Me va escuchando sus peinos, hermano A ver si va a tirar el mejor beat del mundo Así que me lo escucho y vuelvo, ¿va? Va Ok, dale Ay, qué bueno Ay, a ver, 208 202 210 Ah, ¿qué es más por 7 antes? 209 Ah, sí, coño, sé que he estado antes Eso es normal ¿Qué? Ay, qué bueno No, no, no ¿Qué? 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 Ah, sí, coño No, Sam, confía en mí Yo no he dicho nada Y él lo sabe Pues el Don está perdiendo una fortuna Porque alguien no es capaz de cerrar el pico Yo solo estuve de chachara con las chicas de Morelo No lo hice con segundos Dile que lo siento Dile al Don que no volveré a abrir la boca Ya lo sé Lo siento Lo siento Mucho ¿Tienes miedo? Bien Que no se te olvide jamás qué es lo que se siente Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad Acabarás con dos balazos en la cabeza ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno Vístete Todo esto va a saltar por los aires Gracias Agradecemelo no volviendo A ver A ver A ver Me dio algo así Eeeh Michelle ¿Te pasará El día de la habitación de 108 Con las chicas de Morelo? Creo que ya sé Lo que se anota Creo que ya sé De lo que trabaja la pava Aunque no me hace falta Pero bueno Y ahora ¿Dónde coño? Coño la escalera Por aquí He vuelto Hola mis reyes No me morré Esta es lo mío La verdad que cuando me empiezo a fumar No paro ¿Qué ha pasado con Elena? ¿Llegó y se fue? No lo sé Ahora tengo Puede ser ¿no? Puede Puede ser Enfunda el arma Puede ser que haya vuelto Y todo ¿eh? No sé Barre lona ¿Cómo? Toby y yo Barre irse los mató a todos Creo Anda mira pero se ha vuelto Anda está aquí A ver Hombre Llegao yo No va a haber dicho Va Le haya creído Como un imán Y a mi me lo aprezco Y todo ¿Y yo? No 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 Ya la he liado Mátalo a todos Hombre Yo quiero jugar ahora Tranquilo que el viejo no está hecho nada Este que tengo que matar No me pasas hijo de puta ¿Eh? Ay Tienes suerte de que me estoy quedando sin malo Se está quedando pobre de todo Tengo un hambre tío Esto puede ser ya el almuerzo Yo también tengo hambre Y si te digo lo que hay de almuerzo Hasta no comer así o sí ¿Qué hay? ¿Tú qué crees que hay? Me voy a comer esto Vale ¡Venga! Toma por culo Jue puta Tú no has ido a la cocina Por casualidad Sí ¿Por qué? Claro Porque ya lo sabía 7, 21 Más allá Ay Que la oficina está arriba Con las putillas Muerte ¿no? O no O no que a lo mejor está en la oficina ¿Eh? Vale no Una polla Una polla va a ser la oficina Está arriba con la guarra Mira eso Anda en el tobillo Me toca jugar Habla aquí No, no, no ¿Cómo que no? No, no, no Pero has jugado mucho tú No, me lo voy a pasar yo ¿La misión? Sí, la misión La misión y te doy a ti Venga, dale Pásatela Sí Pero vamos Lo de Eso me queda un poco Trasmado ¿Y el qué de todo? Lo de Lo último Ah ¿Los sonidos? Los sonidos Me quedan un poquito Trasmado la verdad Hombre Si yo pago un hotel Y voy con la piba Hombre Sí No, pero Hay que comer Hay que comer Pero es que yo ¿Qué más? Es que Bajando la escalera Bueno Bajando, subiendo No sé lo que era Shoki Ige ¡Hora, hijo de puta! ¿Te lo he dado antes? Por el Instagram Me cago en la madre Que parió el juego Tío Te me he quedado A ver sin bala Hace no mucho, ¿eh? Te lo he inscrito Shoki con numeritos De todo Ay Hostia, qué dolor Corre Me ha permitido una pata Con el armario Ya tengo que estar corriendo Para arriba Correle Muérete Pero mi Míralo, Bobby Ahora lo he entendido Ay Ay, mi amor Esto no notifica, tío El tobillo, el tobillo, el tobillo Me matan Mué Fatalítico Correle Ya me estoy tardando Ya me estoy tardando Ay, que caí No, pero es que Y yo que he pasado He pasado y he escuchado Yo también he escuchado barbaridades Pero que yo Es que estoy bajando y subiendo Y escucho Flojito Me voy acercando Y escucho que es la ciento y pico La ciento y pico O la sesenta y nueve En la sabra Oye, cuánto es Doce más uno Ese qué No puedo decir Y Hostia, ¿y tú no te has enterado del accidente? ¿Te has enterado del accidente, ese qué? ¿Sí o no? No quiero estar la historia ¿Te has enterado del accidente, sí o no? Claro, sí No, no Ya me lo sé Mira, voy a hacerle un fatality Toma, pata a los guavos Toma por culo, puto gay ¿Cómo es que te ves Sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino Divino más Mira la pingoleta, loco Mira, mira, mira ¿Me cubro? Mamá, qué punteres de mierda tengo, ¿no? Venga, corre, corre Corre, niño Esto es uno de vida Que me toca y me muero Muere ya, niño Que como me toca y me muero Venga, toma por culo Y ahora me robo tu escopeta, niño La meta que me lo guapa Opa ¿Qué me ha matado? Me ha matado ¿Cómo me ha matado? Si no me ha tocado, no ha disparado, no ha chionado No, 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 no No, no, no ¿Qué te ves Sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino Debe no más Vamos a comer no menos Que no se formen No me ha matado No, 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 no Que no se formen No me ha matado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Muere ¡Oye! Cúbrete Ya, ya tengo que estar corriendo Ahora tengo aquí las balas Suficientes ¡Parete, puto guarro! Mátalo Yo tumbo la X todo el rato, vamos Uy, la X, el círculo A ver, voy a ver a bien Que a lo que me va a ir por aquí Bala O costa molotado O algo Nada Yo creo que tienes que acabar Oh, oh, corté Uh, no han robado mucho Venga, muerto Muerto Fácil, sencillo Para toda la familia ¡Epa! ¡Machí! Voy a estar en Morelos Voy a estar haciendo 108 todo el día ¡Ah! Ya sé lo que pasa ¡Niño! ¿Cómo es que este pez No se va alentino Con ese cuerpo asesino Divino, ma Vamos a comernos Venga, que no se acerra Mira, no me salga Le meto Venga Ahora vamos a robar La arma Revolver de bolsillo Cuatro balas No quiero Hay que robar las armas Todas tienen revolver, niños Como muerto Corre Con la copeta Llega Llega a la camarada Llega a la camarada Mira Te quedas aquí Escupeta Escupetazo Venga, es que sí Que me salen a Jumbo ¡Utua! Toma Te toca a jugar Espera, hombre No, ni espérate, hombre Ni espérate Ni espérate, hombre Ni espérate, mujer Te toca y llamo a ti ¿Cómo me va a tocar jugar? ¿No? ¿Qué querías terminarla? Eh, pues la termino No, quiero jugar tú La termino Yo ahora voy Un momento No le pongo frenos Si es algo Me lo baja Pa'l suelo Si foco Eh, eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Acabo de flipar, acabo de flipar. A ver. Acabo de flipar. A ver, ¿me lo puedes enseñar? Otra y... ¡Uh! ¡Patrick! Mira, tú tienes que esperarte que se cubran. Ahora, te ven aquí. Y pillan. Pilla la rubia. Y te lo mata cuerpo a cuerpo. Eso no es la rubia. Ya lo sé. Te lo he hecho de broma. La rubia es lo que tengo yo. Pegándola a la puerta, tío. Qué bueno suelir. ¿Cómo que te ves? Mira, esto se hace así de fácil. Mira, ¿qué? No, todavía aparte. Todavía aparte, eh, que ya estoy allí. No lo sé. Madre mía, ha llegado, ¿verdad? ¿Y tú? Eh, vale. ¡Venga! No, no me he visto. No, que te ve Si no soy valentina Ahora vamos a ir, quiero ir mañana Y mañana vuelvo Y mañana vuelvo A las 12 de la noche No, esto aquí no No puedo Venga, yo por aquí Mañana a las 10 Mañana a las 10 A las 8 de la mañana Si Eso es ¿Cómo buscamos? ¿Cómo me vienes? Parde Uy, uy, caro Venga, toma por culo ya Me cago, tu puta rara Vale Esto vale mucho dinero, eh ¿Qué qué? No me termines de convencer ¿Tú crees que me hago? ¿Que me lo hago? ¿O no? Mmm, vale No tengo ni idea, Blacky No se que hay, pero... Bueno, bueno Mira Muerto por aquí Muerto por ahí Lo cobro aquí Lo cobro aquí Rota en cobertura Roto las balas posibles, niño Que la... Mmm En la tinky winky la laipo Señora A ver Vale Vale, eso se me está... Cierta Uy, cuanta pelita me está dando Uy, cuanta pelita me está dando Venga, muerta, niña Por aquí Venga, muchas gracias por la kill Hay que recuperar vida, niño Muente Muente Uy, cuanta pelita, niña Ouu... Cobre He recuperado vida, niño Por hacer un pervido Pero ¿No me hago pelita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Morto! ¡Me está complicando un estoretto! A ver, cojo con la palla. ¡Chao, gracias! ¿Ahora qué hay? ¡Ay! ¡Quiero manejarlo! ¡Tú! ¡Buf! ¿Cómo? ¿Qué te ves? ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué aquí! ¡Botiquín! ¡No, no lo hay! ¡Sí lo hay! ¡No lo hay! Vale, en la casa de... En la... Este del lado. No, ahí está abajo, ¿qué? No, ahí está abajo, ¿qué? Ahora no está aquí. ¡Ay! ¡Doscientos dos! No, no está aquí. No, aquí está. No, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Abre por ángulo! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Te veo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos atrevillando! ¡Venid aquí ya! Me estoy hartando un poco de esto, ¿sabes? ¿De qué te está...? ¿Has hecho? No, no, nada, nada, caballo. De... el bombón este, el tío que estoy buscando un esposo. Venga, me va a tocar a mí ya los huevos. Imagina, se mete el marcón. Niño, soy muy malo con la escopeta, con la pistola, hermano. ¡Falla todo! ¡Eso que ya está bailando la conga! ¡Eso que mira esto! ¡Suki! Dime. Mira esto. Mira la pantalla. No puedo. Vale. Venga, muerto. Odo, ¿el micrófono? ¡Suscríbete! 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 Wtf. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Cago. Lo mato y no lo mato. ¿Se queda? ¿Lo mato o no lo mato? Bueno, si te da ropa Yo qué sé, tío A un niño No lo mato No lo mata Yo ya sé lo que hay que hacer A ver Llévate el dinero y los documentos Vale Dame mis zapatos Toma ¿Qué hay en directo? ¿Puedes darle al que lo vea? ¿Cuánto hay? Pues yo creo que la luna El caldo Padre 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 Madre 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 Informe de un tiroteo y una explosión en el Hotel Corleone. ¡Venid aquí ya! El sospechoso escapa por los tejados. ¡Ya lo tengo! ¡Venid aquí ya! ¡Ahí! ¡Aquí del teclado! Creías que te escabullirías, ¿eh? No te esperabas este recibimiento, ¿verdad? ¡Aquí del teclado! 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 ¡Aquí delu teclado! Explícame cómo se juega, ¿no? Correr... Coño, has cambiado la pantalla, ¿no? Dime. Mira, correr... ¿Sí? Esto. ¿Y ahí? Para... Para cubrirte, X. Para pegar cuerpo a cuerpo, círculo. Para abrir puertas, pegar patadas. A las puertas. Y cambiar de arma a cuadrado. Triángulo para saltar. Y para subir a escalar. R1 para tirar, creo que son. O granada o molotov. L1 para cambiar la arma. L2 para apuntar. Y R2 para disparar. Y ya está. Ah, y flechita para arriba. Para... Para enfundar la arma. O sea, guardarla. Y ha dicho que... Eh... Al... Al... Círculo, ¿vale? Al cuadrado que hacía. Al cuadrado, paga puertas. A ser. Pero no se cambia de arma. No. Se cambia de arma. Al R1 que tira las bombas. Sí. Al cuadrado que hace. Cuadrado, abre puertas. Coja cosas. A ver. Eh... Pues tú la has abierto. ¿Cómo es el recabio? Al cuadrado. Pero... ¿Le he pegado disparos? Es que... A cabeza mata de uno. Sí, pero la sensi va un poco lenta, ¿no? No, no. No, no, no. ¡Hostia! Rebajo de Piggy Sí Llévate un sitio Robo de Piggy Me va a matar, ¿verdad? ¡Oh! Lo he enganchado Madre mía, Black en este juego te mata todo Uy, qué lenta, tío, la sensibilidad de esto Es que tú sabes que le falla No tiene, tío Lo de La zona muerta Aquí está una escopeta Madre mía, que parecemos dos inútiles Ahí está No, no, no No me lo puedo creer ¿Pero de dónde me ha matado? ¿Qué me ha matado a través de la ropa? Black, entiendo por qué este juego la han mandado a chuparla Es un juego que te pasa la historia y te desinstalas para siempre Barrios con Black Tienes que crear una lista nueva para el Wall Street Lo después es cuando ya lo suba El último que subí Pocionero premium Ahora sí estamos más activos, ¿eh? Habit, eh, de esto de... Microsoft El box gamepad se obtiene siempre también con tu PC Vamos No Que tienes No El bate, ¿dónde está? Así jugaría un poco más al ZK No, sí, yo Mierda de sensibilidad Han puesto ahora, Bruno, que te puedes descargar Xbox Cloud para tener el gamepad en el canal ¿Tú veis el normal? Ahora lo entiendes No, ¿verdad? ¿Te lo vuelvo a explicar? Sí Que Microsoft Ahora puesto, Microsoft Store Ya puedes tener el gamepad de la Xbox ¿De la Xbox? Xbox Sí, porque están vinculados el ordenador con la Xbox Tiene una cosa hecha para que puedas conectar el PC al Xbox No sé cómo explicártelo No, 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 eso no es Que ahora puedes tener el gamepad Sí Aquí en el ordenador y jugar los juegos de la... Sí, del equipo Sí, del equipo aquí en el ordenador Porque te decía que tienen hecha una cosa que te deja como Microsoft lo mismo del ordenador, ¿eh? Sí, bien Ya, vamos a seguir Ya, te subimos de aquí La escalera de madera me fío menos Sí, me entero No sabemos nada de este lado Ah, no, sí, creo que te lo he conido Hasta el Alan White me divierte más que esto Como que ya no hay enemigos, pero yo sé que sí hay Sí hay Parece el GTA IV, lo de Corrad No, yo creo que tenemos que atacar la No me voy a joder, no me voy a joder Pues sí, algo así Ahí está, ya tío, no le he dado a mí Pues nada tío, hoy Epic Games se ha vuelto gay Yo ni me lavo Epic Games ahora se ha vuelto gay y nos dejó acabar los juegos ¿Ves a eso, mamá? ¡Felix! ¡Johnny! ¡Corre que se escapa el Johnny! ¿Qué dice que lo tienes que coger? Hay que matarlo Ah venga, que yo pensaba que era el amigo Por eso no le he disparado antes Vamos al ordenador, ¿no? No, pero no vas a jugar, ¿eh? No vas a jugar, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Perdonad la casa de Dios? Eran criminales, padre Ladrones Violadores Asesinos Me voy a un tupino ¿Quiénes se habrían perdonado? Si se hubieran arrepentido ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado al niño? Ninguno, padre Cabrón Si tienes algo que confesar, ya estás tardando No derraméis más sangre Lo siento, padre Considéralo un acto de castigo divino ¿Estamos en paz? ¿Dónde te habíais metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron y me siguieron hasta la... Vamos a ver como que somos tontos, ¿vale? Adentos Me persiguen si... Crack, Crack, ¿verdad? Aquí ¿Cómo se derrapa? Acerco los... Acerco los... Escúchame, Jorge, que no me habías notificado a la play, loco Es igual Es que da mucho trabajo las niñas ratas estas, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El día de hoy no ha salido como esperábamos El día de hoy no ha salido como esperábamos Tú conduce, o acabaremos ahí detrás ¡Qué guay! Ojalá! Ojalá! ¡Tía! ¡Lo han visto! ¡Hay gente persiguiendo! ¡Lo sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está, Catrina! Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. A este lo matamos. Uy. Madre mía. Ya no quiero ver más, ya no quiero ver más. ¿Al cuadrado se embestía? No, no. Sí. Sí. No, no quiero ver más. En verdad no tiene nada de sentido lo que ha dicho. ¿Te digo yo lo que pasaría? Pero es la... Si no hubieran sentido. ¿Qué pasaría? ¿Pero si dejaran de existir de repente o si no hubieran existido nunca? Si hubiesen... Si... De un momento para otro... De un momento para otro... Mira, pues te voy a decir muy simple lo que pasaría. Cogerían a la mujer, la llevarían a una fábrica que hay donde le meten semen de otra persona. Se quedaría embarazada y tendría un macho y ya está. Y a partir de ahí se ardería todo para adelante. Porque donde dice mujeres... Te recuerdo que entonces hay chicas de 16 años, de 14, todavía hay gente joven y por ahí lo sacan. Blacky, escápate tú a la policía por mí. Ahora es pues yo. Voy a morir. Y me lo he pasado muy bien. ¡Tú no es una corbro! ¡Me tiras de la... Si has tenido un buen día, te lo voy a arreglar. Como la felicidad mujer, todos los días me envía pan en la calle humana, porque es su familia de los vientos de personas al menos de esto. ¡Hola! A ver, vamos por Roque. ¡Ya tengo que jugar! ¡Me reconocieron y me siguieron hasta la salida! ¡Uuuh! ¡Escopeta de 15! ¿Dónde está ahora? ¡Acompañada! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Ya estáis viendo los vídeos del Lolo Troll! ¡Hermano! ¿Vas a dejar ya los vídeos del Lolo Troll? ¡Hay que robarle el coche! ¡Roba coche, mi niño! ¡Corre! ¡Nos matas, mi niño! ¡Vámonos, mi niño! ¡Vámonos, mi niño! ¡Séganme más o menos! ¡Qué quietos, no! ¡No, güey! ¡Me cago a la madre que le parezca! ¡Me cago a la madre que le parezca! ¡Depad en baile! 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 ¡No, güey! ¡Uf! ¡No, güey! ¡Bum! ¡Balab! ¡Depad en baile! ¡Fue un desastre! ¡Pero no dejé ningún cabo solto! ¡Ninguno! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Tommy! ¡Vamos Tommy! ¡Pierdelos! ¡Ay, ay! No, 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 no! ¡Pero quítate, señora! ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya, por ti las sillas niñuelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Sí, tendremos que escondernos durante... Pero tan fácil como... Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado. ¿Morelo está...? ¿Tienes tendencia a suicidas? ¿Eso que era tan fácil como meterse en un callejón y esconderse? ¿Black? Dime. Voy a hacerme una barbaridad. ¿Puedo a ver el cookie o no? No. No. ¡Wow! ¡No! 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 Ten la mano en el chat los Recovery. Tú tienes que ser macabeos, ¿cuáles son macabeos? ¿Qué es ser macabeos como mamón con la pareja? Esto se lo explicas a un mexicano, pero que es ser un mamón con la pareja. Y deben entender que es pura chupada de pitas. Los que no entienden quién se es macabeos. Máнизázocos lo repito, es alguien quien le hace caso a todo a su pareja. Digo cómo reconocer un macabeo porque estoy hablando con el objetivo, siempre quien la referencia es su pareja. Young Alex, es bien. Ta gente ahora que donde市 se queda. Recuperamos unos libros de cuentas de Morelo El 33 fue un año muy próspero El cabrón sabía que estábamos en horas bajas Aprovechó que estábamos inactivos para arreglarnos los negocios Y era discreto Unos cabrón que se perdió Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente O un punto de colecta de rapa para irse al norte ¿Y los enterabas? Yo no Igual Bonnie se olvidó algo Pero aún con la pasma encima de nosotros Pero sin Morelo al acecho El dinero seguía llegando Al don solo le preocupaba que el temporal amainase Así que lo único que hacíamos Era beber y pasarlo bien Y siempre que iba a andar de salida Estaba Sara Fue un buen año Pero no sé Colete Mira Pérez, cometí Sí, anoche tuvimos pelea No es para tanto En aquel entonces Todo Pasado Ah, Tony Frank ha dicho que quiero que lo esperes en el naranja de atrás Esa que yo creo que ahora ya le saliese de este juego, ¿no? Ya ahora le saliese de este juego Alucinando Con la que caes Es un encanto Nos vemos mañana Pues aparte hay que ir al baño Intenta guardar partida o algo Esto se guarda partida solo ¡No, no, no, no! ¡No, no! Sí, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Pueden amasarte, güey? No, quise... ¿Aló? Tu madre mañana no te traería, ¿no? Mañana que es sábado, ¿no? Pues... no lo sé Diríamos al Puerto Barro Vale ¿Pueden amasarte? ¿Pueden amasarte? ¿Cómo habría sido? ¿Pueden amasarte? ¿Pueden amasarte? ¡Dame la caga! Hola, baby girl ¿Se ve más buenísimo? ¿Cuándo se apaga esta hueá de roba? Solamente me apagó con una guamada ¿Qué pasa? ¿O no crees? ¿Por la mierda viene o no? Dígame Tienes que darle al pausa Tienes que darle al salir Para que aunque guarde Tú dale Ya me le mando igual Ya toca jugar a ti, ¿verdad? Yo ya no toca... Jorge ¿Se juega? Vendemos... ¿Vendemos? ¿Mercancía? Ponla, ponla... En su sitio, loco ¡Vendemos! ¡Vamos! 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 Gracias.